en las delicias de maite cocinamos tarta de verters original los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas lo primero que tenemos que hacer es poner la nata con los caramelos verdes original lo vamos a poner las dos cosas a fuego medio para que no se queme la nata ni los caramelos y vamos a ir moviendo poco a poco una vez que lo tengamos listo quitamos del fuego y dejamos que se enfríe vamos a hacer la base de nuestra tarta ponemos en un bol las galletas que la hemos triturado bien sea con el robot de cocina o con un rulo de cocina podéis pasarlo por encima de las galletas o en un mortero también podéis triturar la ponemos las galletas triturada en un bol y le ponemos la mantequilla fundida y hacemos nuestra mezcla cuando ya tengamos lista nuestra base de la tarta lo que vamos a hacer que vamos a forrar la parte de abajo del molde con papel de horno para que sea más fácil luego desmoldar y le vamos a poner encima la base como estáis viendo y la vamos a extender por todo el fondo hemos puesto la gelatina en agua bastante fría para que se ablande y hemos dejado un poquito de la mezcla de la nata con los caramelos verdes original un poquito en un vaso lo hemos puesto a calentar y luego lo único que tenemos que hacer es poner la gelatina bien escurrida y eso sí tenemos que mezclarlo esto muy pero que muy bien una vez que esté bien fría la mezcla que hemos hecho con la nata y los caramelos verde original vamos a ponerlo en un bol y esto lo vamos a montar porque la nata es nata para montar cuando la tengamos casi montada añadimos la mezcla de gelatina y volvemos otra vez a batir y mezclarlo todo muy bien este proceso lo tenemos que hacer perfecto es muy importante que la gelatina se mezcle bien por todas partes ponemos la mezcla que hemos hecho anteriormente que hemos tenido batida en el molde donde tenemos la mezcla de las galletas lo extendemos toda muy bien por todas partes y luego lo metemos en la nevera de dos a tres horas o si podéis de un día para otro muchísimo mejor si la dejáis de un día para otro mejor porque así se va a cuajar muchísimo mejor y no vas a tener ningún problema de que vaya que se te rompa como veis hemos reservado unos cuantos de caramelos lo hemos puesto entre dos papel de cocina y lo vamos con un mazo de cocina vamos a ponerlo en trocitos esto vamos a hacerlo para decorar nuestra tarta una vez que tengamos la tarta lista lo único que queda es desmoldar y decorarlo le ponemos como estáis viendo con una cuchara pequeña le vamos dejando que caiga el hilito y vamos haciendo pues formas diferentes y vamos a decorarlo y ahora con los caramelos que hemos troceado anteriormente vamos a ponerlo por encima para decorarlo como veis complicación nada de nada y ya sólo queda lo esperado cortar un trozo de esta deliciosa tarta de verdes original no te lo pierdas que va a ser lo mejor de lo mejor sólo puedo deciros que esta tarta es todo un vicio una vez que lo pruebes no vas a poder parar de comer no te vayas todavía porque aquí tienes otra espectacular tarta que te va a sorprender muy buenas mis delicias soy maite está ahí en el canal las delicias de maite hoy traemos postre pero no cualquier postre vamos a hacer una cheese case de baile vamos toda toda una delicia los ingredientes que vamos a necesitar son para la base un paquete de galletas marías 100 gramos de chocolate con leche 100 gramos de mantequilla para la mousse 600 gramos de queso de untar 200 mililitros de nata para cocinar 300 mililitros de baile y 100 gramos de azúcar 8 hojas de gelatina para decorar 50 gramos de chocolate con leche lo primero que vamos a hacer es poner la gelatina en agua fría para hidratar vamos a triturar nuestras galletas maría ya sea en una procesadora de alimentos o con un rulo de cocina o bien con un mortero fundimos el chocolate con leche y la mantequilla en el microondas en un bol vamos a poner las galletas marías que hemos triturado y la mantequilla y el chocolate con leche que hemos fundido mezclamos hasta hacer una pasta esta pasta la vamos a poner en el molde que vayamos a utilizar como veis yo he forrado el molde con papel vegetal para que a la hora de desmoldar la tarta me sea más fácil ponemos con una cuchara toda la parte del fondo y cita y lo metemos en el frigorífico hasta que purezca escurrimos muy bien la gelatina que ya estará hidratada y la ponemos en la nata que la hemos calentado un poco luego mezclamos muy muy bien en un bol ponemos el queso de untar el azúcar glass el baile y mezclamos añadimos la nata con la gelatina poco a poco sin dejar de mover una vez que tengamos la mezcla lista lo ponemos en el molde donde tenemos las galletas lo metemos en el frigorífico como mínimo cinco horas si es de un día para otro mucho mejor una vez que tengamos lista nuestra tarta desmoldamos fundimos nuestro chocolate con leche y decoramos como estáis viendo ahora mismo en el vídeo y aquí tenéis lista y terminada nuestra cheesecake de baile si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información no te pierdas nada de las llamadas las llamadas Viajez de imágenes no te pierdas nada de las llamadas feet no te pierdas nada de las luces no te pierdas nada y no te pierdas nada a nadie no te pierdas nada de las r books y en la cabeza también